Violándonos la autonomía, y hoy nos quieren violar la protesta con un piquete de la Policía Nacional Bolivariana. Estaremos en la calle defendiendo la Universidad Venezolana y nadie nos va a parar. En la calle por la libertad y por la autonomía universitaria. En el día de la juventud seguimos luchando los jóvenes venezolanos, los estudiantes. Estamos en la calle porque queremos que el TCJ salga de la universidad. La sentencia 0324 tiene que ir para atrás. No vamos a permitir que se metan con la universidad, con la autonomía. La democracia tiene que ir para adelante en Venezuela. Estamos luchando por autonomía y por libertad en nuestro país. David, ayer llegó el presidente encargado a Venezuela. ¿Cuáles van a ser las próximas acciones? Veíamos ayer episodios violentos en el aeropuerto internacional. ¿Qué van a hacer antes? Hoy estamos en la calle desde tempranas horas. Estuvimos en el Calvario, en la Guardia Nacional, en Conatel. Estamos en San Agrande, estamos en todos los estados. Estaremos en todos lados, en todos momentos, por toda la lucha, luchando como juventud venezolana. En los próximos días seguiremos haciendo actividades de comando para levantar nuestra voz. Para levantar nuestra voz, se lo decía ayer al presidente Juan Guaidó, estamos prestos a escuchar, a escuchar las propuestas que trae de la comunidad internacional y a colaborar y contribuir por la libertad de Venezuela. Pero también por la defensa de la autonomía universitaria. La agenda del movimiento estudiantil es defender la autonomía. Bien, escucharon entonces parte de las declaraciones de David Sosa, presidente de la Federación de Centros Universitarios. También en compañía con otros estudiantes, dirigentes estudiantiles y consejeros universitarios que han decidido venirse a la calle para exigir al régimen de Nicolás Maduro que respete la autonomía universitaria. A propósito también del Día de la Juventud. Gracias.